Impresionantes imágenes muestran cómo fue el aterrador colapso de un balcón atestado de personas en un apartamento de Malibú, California, que dejó al menos nueve heridos. Miren ustedes. Ahí lo ven, los 15 jóvenes que realizaban una fiesta este sábado cayeron abruptamente sobre las rocas de la costa. La estructura se desplomó desde unos 15 pies de altura. Algunos lograron sostenerse de las barandas o aferrarse a las columnas, pero la mayoría cayó al vacío. Al menos cuatro personas terminaron en el hospital mientras los demás heridos fueron atendidos en la escena. La casa rentada permitía un máximo de seis invitados, pero según reportes policiales tenía más de 30 personas dentro. La casa rentada permitía un poco de seis minutos.